Música Que pedo mis queridos confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay De Rainbow Six En la plataforma de Playstation 4 Y pues bueno vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partida Que pues bueno ya saben que en Playstation 4 había comentado Que iba a jugar las igualadas Hasta que terminara toda la temporada Así de que bueno va a ser muy rara la ocasión Que juguemos una casual Y si llegamos a jugar lo que es una casual Únicamente será para poder calentar wey o un pedo así Pero todas las partidas Que voy a jugar ya sea bien en streaming O donde quiera que sea que juegue las partidas Pues bueno van a ser en lo que es En igualadas vale en lo que son las ranked Muy bien así de que espero que Disfruten lo que es este gameplay chicos Espero que disfruten lo que es este gameplay Y espero que nos vaya muy bien Espero que nos vaya muy muy bien a todos Ok perfecto Tenemos ahí trampa del Capcan Vale Vale rápido 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 No wey pues no mames wey Está cabrón wey A ver déjenme ver si aquí sigue el puto del Capcan Ok creo que no Vale ¿Es en serio wey? ¿Es en serio wey? Aguántenme confis Denme un minuto Vale Es que está demasiado fuerte Vale 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 Parece que ahora sí me tocó un equipo malo Confis Sí, me tocó un equipo malo Y lo peor de todo es que me quedan tres todavía Eso es lo peor de todo Vale Vale, aventamos el dron Y estoy seguro Ok Ay, no puede ser, güey No mames No mames ¿Es en serio, güey? Ay, de verdad que así no se pinches puede Confis Y ya no tenía mucho tiempo, güey Si no hubiera ido por otro lado, güey Ya no tenía mucho Ah, no mames, güey Me agarraron a Valky, güey Ay, no puede ser No mames Ni pedo, güey Hay que rifarnos con el chino, güey Vale madre, güey Ay, pues bueno, chicos Ni pedo, güey Ya no voy a tratar de ya no hacer corajes, güey Y es que No mames, güey Neta, nivel 81, güey 120 92 84 Ve, 139 115, güey No mames, güey Qué mamón, güey La neta, güey O sea, es en serio, güey Tu mamada Es en serio tu No mames, güey Es en serio No mames No lo puedo creer Vale Eh, ponemos esto aquí, güey Vale, ponemos esto aquí Ponemos esto ahí Eh, realmente no sé si ya reforzaron aquí No mames, güey Neta, güey Vean Vean, confis Cómo están bien putos mancos, güey No mames, güey Puta, güey No mames Esto va a valer madre, confis, eh Qué mal, güey Qué mal que me toque a gente así, güey No mames, güey Miren Ay, no mames, güey ¿Es en serio? Qué mal, eh ¿Soy yo o escucho a alguien atrás de mí, güey? Cambiando de cargador Ok Ok No mames, güey Es que neta no me la creo, güey Vale Vale, creo que es hora de irnos Espero que no me tuerzan mientras subo No mames, güey O sea, neta, güey Nunca se le acabaron las balas, güey No mames Ay, no lo puedo creer, chicos Y si pierdo esta, si pierdo esta partida Me van a bajar a plata, güey Qué mal pedo, güey Que me toque a este tipo de jugadores, confis En serio, güey Se me hace muy mal pedo, la neta Se me hace muy mal pedo, güey Porque no mames Todos ellos son arriba de 100, güey 120 y ese pedo, güey Y no saben qué, chicos Me voy a llevar a la edge, güey Porque si me vuelvo a quedar solo Si me vuelvo a quedar solo Va a valer madre, güey Qué mal pedo, chicos En serio Qué pinche mal pedo, güey Porque Vean, son puros mocosos, güey No mames, güey Yo no sé para qué se meten igualadas, güey No sé por qué presiento Que son puro puto cartón mojado Y pura plata, güey Y los otros güeyes Ya han de ser oros, güey Oros Entre platas y oros, güey No sé por qué, güey Chale Qué mal pedo, güey No mames, cabrón Debe usar el drone Para localizar una bomba Ay, no puede ser, güey Han de estar hasta arriba Qué mal pedo Pero, pues bueno Ni modo Me tocó la de perder otra vez Vale ¿Saben qué? Me sobra tiempo Igual podemos ir a ¿Cómo se llama? Podemos ir a esta zona, güey Precisamente por si nos quieren Eh Torcer, güey Vale Vayan hacia una bomba Y desármenla Sigan buscando las otras Vale, 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 vale O sea, ¿por qué, güey? Por... Ay, no mames, güey O sea, es que de verdad Que no entiendo Por qué hacen esas mamadas Ah, es que el cuello Está aquí, mira Aquí está la pinche Mayra La estoy escuchando, güey Vale, vale, vale Vale No mames Pinche Shabit, güey No mames Díganme si no son mamadas, güey Nada más díganme Si no son mamadas, confis Nada más díganme, güey Si no son pinches mamadas, güey No mames Ay, güey Es que... Ay, güey Es que por qué no disparé, güey No mames, güey ¿Por qué no disparé, güey? Puta madre, güey Dale shit, güey No mames, güey Güey, es que... Exacto, güey Es que no, güey No le des la espalda A las otras puertas, güey Uy Eh... Métete, carnal Métete El baño, 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 baño Baño, baño Güey, no mames Oh, no mames Genial, güey No mames, güey Este güey nos va a salvar La puta partida, güey Está a tu izquierda Ah, no, güey Ahí está Hija de su puta madre ¿Qué pedo con la puta Valkiria, güey? Muy buena, güey Muy buena, muy buena Muy buena, güey Muy buena Espero que me hagan Tragar mis palabras Confis En serio Espero que me hagan Tragar mis palabras, güey Y que ganemos La partida, güey No mames, güey Neta, güey Vale, vale Vale Eh... Yo digo que otra vez Acá, güey En capilla De la sala No, güey Sí, güey Capilla, sala de armas, güey Vale Ay, no mames Por favor, por favor No, güey Ese fue un confis No, güey Le falló la conexión No, 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 no Le falló Le ha fallado la conexión No puede ser, chicos No mames, güey Luego con uno, güey Uno menos, güey Shingao, confis No mames No mames Yo tuve la culpa, güey ¿Por qué no disparé, güey? No mames Pero bueno, ya pasó Vale Vamos a ir directamente A este lado, güey Primero a reforzar, obviamente Bueno, aparte de poner la cámara Vamos a reforzarle Y bueno Vamos a poner las cámaras Donde normalmente Solemos ponerlas, güey Vale 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 Déjenme ver Bueno, la verdad es que A ver, déjenme ver Vale Vale Vale, ahí estamos No mames ¿Es en serio, güey? Ay, no mames, güey Qué pinche mal pedo, güey La neta Vale 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 A CHAT Ahí está A ver si no me atoran, güey Vale, 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 vale No mames, güey, me recargo en la puta pared, güey A ver si no me ven desde allá arriba, chicos Cambiando cargador Vale Ay, no mames, güey No mames, güey Ay, no puede ser, güey, de verdad Bueno, pues ya que más da, güey, no mames, güey Ale, madre, güey Es que, güey, ¿por qué hacen esas mamadas, güey? O sea, es que realmente no entiendo Ay, pinches escuincles, güey De verdad, güey, pinches escuincles pendejos, güey Neta, güey Confis, de verdad, güey Toda la gente, güey, todos mis suscriptores, güey De verdad, nunca hagan eso, confis Aunque vayan perdiendo, güey Nunca, nunca se salgan, güey Nunca dejen al equipo solo, güey Ay, no puede ser Bueno, me voy a tener que rifar yo solo, güey Jugando partidas, güey Y todo este pedo Para poder alcanzar otra vez Mi rango de oro 2, güey Ah, están arriba Güey, no mames Es neta todos los que marqué, güey Y no me marcó Nada más me marcó a la pinche Mayra No, bueno, güey Vale Están ahí arriba Están en la de niños Ya no me la aplicas, putito Vale No, vale No mames, puta madre No vi cuando salió, güey Ay, no mames, güey No me la creo, güey De verdad, güey No mames, güey ¿Por qué se rinden, güey? Ay, no mames, güey ¿Es en serio? No ma... No lo puedo creer De verdad, confís No me la creo, güey No mames No lo puedo creer, güey Malditos idiotas Putas No lo puedo No mames, cabrón Hasta la próxima, chicos Bye Bye No lo puedo creer No lo puedo creer